de mañana ahí hay una gran diferencia y creo que fue mi amigo ya está con nosotros Tony García para hablar de los vegetales, digo del deporte buenos días un placer estar con ustedes como ha estado el ambiente ganamos anoche muy bueno, muy bueno, si si se ganó el juego ayer pero también a nivel de a nivel de béisbol invernal, a nivel de grandes ligas también, la situación muy interesante y obviamente el escenario, el torneo de béisbol ya terminó, no hoy tenemos el tercer partido de la final aquí en San Francisco, pero bien ayer en la serie de campeonato de la liga americana el equipo de los Astros de Houston derrotó a los Yankees de Nueva York con marcador de cuatro vueltas por una en un partido donde cuadrangulares de José Altuve y también de Josh Reddick fueron determinantes para que Astros atacara temprano a Luis Severino lo grande del asunto es Gerrit Cole este espectacular lanzador donde trabajó siete entradas sólidas de apenas cuatro hicks y ponchó un total de siete hombres este señor Fulvio y amigo televidente y Sócrates que está aquí presente y también Carolina para que no diga que lo dejara todo desde el día 27 de mayo tiene récord de 18 victorias 19 victorias y cero derrotas o sea que el tipo está en lo suyo así es Gary Cole lanzador de los Astros Astros de Houston ¿cuántos fue gobernado? 19 y cero cuando le pasen eso ya tú sabes le van a sacar la tambora desde mayo 27 todavía no llega yo pensaba que era ayer yo quería que fuera ayer pero porque yo soy yanquista pero no no se pudo pero no se pudo ese hombre tiene un récord que hay que conservar bueno pero en algún momento tiene que llegar la ley del promedio claro que sí en el otro partido Washington pues barrió la serie ante San Luis derrotó a San Luis con pizarra de cuatro vueltas por una ahí está el dominicano Víctor Robles quien fue uno de los jugadores más destacados de este partido Víctor Robles se fue de 4-2 con una carrera anotada y una empujada así es que avanza el equipo de Washington a la serie mundial es el primer equipo en avanzar y se siente a esperar a cual lo va a acompañar ganó la serie mundial ganó la serie de campeonatos de la liga nacional entonces está esperando por el que gane de Houston o Yankees en la liga americana para la serie mundial los nacionales pues el equipo de la capital de Estados Unidos ya se encuentra en su primera serie mundial luego de que esta franquicia pues adoptar este nombre antiguamente era la de los Expos de Montreal estaban en Canadá y luego entonces pues se mudaron a la capital de Estados Unidos ese cambio se realizó exactamente como en el 2002 por ahí más o menos sí en ese tiempo llega rápido así es bueno entonces tiene 0 y 4 iniciando este torneo invernal que está dedicado a la memoria del ingeniero Carlos Morales Troncoso en esta ocasión la liga dominicana de béisbol pues lo lo ratificó así desde la propia temporada muerta y entonces esta edición tiene esa dedicatoria ya para el día de hoy recordarle a los amigos fanáticos la final de la liga nacional de baloncesto acá en San Francisco de Macorís el equipo de los indios recibe a los metros de Santiago en un partido súper importante este tercer choque de la final ya que el conjunto pues se encuentra en casa debe sacar un partido importante aquí ventaja para no ir a Santiago con un déficit el próximo viernes que es el próximo compromiso ya hacer un llamado a la fanaticada amigos aquí equipo de del programa de mañana que apoyemos a este conjunto que le inyectemos esa buena vibra esa adrenalina desde el público hoy y abarrotemos el pabellón Mario Teguel Águila ¿Cuántos juegos le quedan? Quedan exactamente cinco partidos con el de hoy de irse al máximo la serie ok ahora si el equipo de los indios gana dos juegos ya automáticamente son perdón si gana tres partidos son campeones bien ahora en caso de que el equipo de metros se mantenga ganando que la serie se vaya al máximo quedan cinco partidos ok esa es la situación del baloncesto superior bueno superior no de la liga nacional de baloncesto así es de mañana de mañana de mañana ¡Gracias!